¡Suscríbete! Este, páginas oficiales empezaron a decir que ya salió la banlist Así que vamos a verla Esta es la página oficial de Konami Así que no es broma, no es nada Y dice que va a empezar a ser efectiva el 31 de este mes Ok, vamos a ver primero aquí Se estaba limitado, prohibida, se fue Kirin No, Kirin Van a empezar a salir muchas notificaciones, perdón Kirin se fue prohibido Creo yo que pues ya los péndulos no tienen algo fuerte O sea, como que ya pues Kirin era pues algo fuerte que tenían Y ya no existe Entonces el arquetipo péndulo y cualquiera de los péndulos como que ya no Pero bueno, se lo merecía también Kirin Era una carta bastante fuerte Tyrant, Neptun se fue prohibido Aquí ni la debía ni la temía el pobre Porque todavía no salían las líricas allá como en OCG Y ya, vámonos, prohibido O sea, pues bueno, así que si alguien quería hacer ese combo aquí en TSG Pues ya no va a poder, ¿verdad? ¿Qué más? Prohibido, prohibido, nada Aquí está esta Vanity Emptiness Se fue prohibida Santo Dios Este, pues realmente era una carta también muy fuerte Y ya fue todo, nomás tres prohibidas O sea, no mames Konami Creo yo que hay cartas también muy muy fuertes Y muy, pues sí, que te ganan con una sola carta Como para que nomás te hayas enfocado en esas tres Pero bueno, está bien Ok Después de tantos meses Pues bueno, tres cartas prohibidas Vanity Emptiness, Kirin Y Tyrant, Neptun Se fueron prohibidas Cartas que se fueron a uno Aquí está Semi-limitada estaba Max C se fue a uno No, no mames Ok Eh, pues Prácticamente yo Max C Bueno, siempre he dicho que Max C era el que detenía los combos Así que no, no quiero que robe tantas cartas a mi oponente Entonces ahora con Max C a uno Y sin Vanity Emptiness Adivinen quiénes van a hacer muchos combos Así, o sea, los, los, este, los Zodiac Pues prácticamente ya están libres O sea, ya no tienen Van a tener así como que ¡Ja! ¡Órale! Eh, ya podemos hacer más combos fácilmente Rescue Cat se fue a uno ¡Oh! Regresó Rescue Cat Lo más seguro es que sale con errata Eh, no se ha anunciado la errata aquí en TSG Hasta tengo entendido Pero bueno Eh, prohibido, estaba prohibido Brionac se fue a uno Sí, lo más seguro es que tengan errata Brain Control se fue a uno Eh, ok, sí Todas las que van a salir con errata En esta semana, creo Eh, que son estas que salen en esta nueva expansión De, no me acuerdo el nombre de la expansión Perdón Porque estoy algo así como que abrumado De tanta información Pero todas estas van a tener errata Es lo más seguro Pero Brain Control me gusta mucho Es una de mis cartas favoritas Qué bueno que regresó a uno Estaba prohibida ¡Oh! Esperen, esperen Eh, Imperial Order también se fue a uno Con errata nuevamente Entonces todas esas cartas se fueron a uno Ok Ah, creo yo que le hubieran pegado más cosas Pero, pues bueno Regresaron muchas cartas prohibidas A estar a uno Con errata O sea, nuevos efectos Cartas que se fueron a dos Estaba limitada Wisdom A Magician Se fue a dos Si tú eres jugador de los Magician Pues felicidades Algo bueno tenía que pasar Zodiac Rapture Se fue a dos No mames Bueno Eh, algo así que yo decía Que Zodiac Rapture Debería estar semilimitado No limitado Como en OCG Eso creo yo que fue una exageración Pero, eh, a dos Se me hace bien Rapture De igual forma Ya no va a haber unos combos locollones Entonces, pues bueno Y Interrupted Kaiju Slumber Se fue a dos La magia de los Kaijus Y ya ¿Eso fue todo? No mames Bueno, ok Eh, Zangan se fue Eh, ya no estaba en la banlist Estaba prohibido Y se fue directamente a tres Este De igual manera Con errata Es lo más seguro Y esta fue toda la banlist No mames O sea, eh Tanto tiempo esperando la banlist Como para que, pues No más esos cambios Eh, creo yo que Infernoid va a ser Ahora, ahora sí El más poderoso Eh, los Paleozoicos Van a ser los más poderosos No, no pasó nada Le, le quitaron un poco De fuerza A los Zodiac Pero Paleozoico Infernoid Si tú tienes esos decks Felicidades Eh, yo tengo el El Metal Fo Me dolió Por el Kirin La verdad Pero pues ahí Este, pues bueno Entonces No, no sé Me pareció demasiado X la banlist La verdad se me hizo Muy, muy X Eh, debieron pegarle A más cosas Nuevamente Están los Paleozoicos Está, este De la Rana Está el Los Infernoid Están muchas otras cartas Que debieron de haberle pegado Y no lo hicieron Entonces prácticamente El meta va a ser lo mismo Infernoid y Paleozoicos Van a ser los más fuertes Y, eh, pues Es, pues ya Eh, les gustó a ustedes La banlist No les gustó Esperaban más Déjenme todos sus comentarios En la parte de abajo Compártanlo Es la banlist oficial Y les recuerdo Este empezará A tener vigencia El 31 de Marzo Nos vemos el domingo Con las noticias Donde podemos hablar De más de esta banlist Así que, pues Ya nos vemos Suscríbanse Denle like y todo Y adiós